Música No fallas en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti Tú eres esta vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te quedo así Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en el rumbo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Cuando toco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeque de desastres cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí, si nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser, hasta volverme Nada Los ruidos en la calle Los pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera, pasa De las llaves de mi casa No te llegas de aquí Nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir